¡Vamos aquí, querida señora! En este lunes, enjundioso y bonito y sobre todo, muy nutritivo en la comida. Así es, y vamos a preparar unas pechugas de pollo, una salsa de requesón, señora, que está facilísimo de ser. A ver. Pechugas de pollo. Ajá. Horno. ¿Para qué? Para evitarnos una fritura. Sal, nera necesaria. Muy bien. Pimienta. Muy bien. Y sal, ¿le puedes meter corazóncito? Con mucho gusto, Manny. Y tengo ya aquí también chile guajillo, listo, y chilito de árbol para mi decoración final. Lo único que hice fue medio abrirlo con mi dedito. ¿El chilito este? El chilito. Traté de separarlo. No lo quemaste, nada, así tal cual. Así tal cual. Y le quité las semillas. Ajá. Y con la ayuda de una tijera, corté los aritos. Muy bien. Ok. Esto es para la presentación nada más. Olga, Sana, ve haciendo la salsa, por favor. Sí, mi niña. Ponme el requesón en la licuadora. El requesón, este es el requesón. El requesón lo podemos comprar en el mercado, es el mejor requesón que hay. Muy bien. Muy bien, Manny. Vas a ponerle chile chipotle, te voy a pasar una cuchara, al gusto. Al gusto, me lo dejas a mi libre al ventrío. Exactamente, Dios mío, santísimo. Así está bien, perfecto. Tantito más. Tantito más. Ponle sal, por favor. Salecita, vamos a poner una pizca nada más. Muy bien. Muy bien. ¿Lista? Lista, Manny. Bueno, preparada porque lista. Y voy a poner el caldo que tengamos en casa. Tanto puede ser caldito de verduras, puede ser, si yo te voy a decir, ¿cuánto? Ponle, 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 ahí está ya. Y ya lo... Lo licuas, le pusiste sal, ¿verdad? Sí, Manny, ya. Ya, perfecto. Tenemos... ¡Magia! ¡Magia! ¡Más sabe el diablo por diablo! Ya está listo. Ahí está. Tengo un sartén con aceitito caliente. ¿Sigue? Sí, sí. Se acabó. Me asusta, Manny, me asusta. A mí me asusta más esta licuadora nueva. Me asusta, pero me gusta. Come en Santa Bárbara. Ok, tenemos nuestra salsa ya lista. La opción, como usted quiera, la puede servir en frío, la puede servir en caliente. Mis pechugas están listas. Voy a freír nada más mis aritos de guajillo en aceite bien caliente. ¿Te retiro a la tableta, Manny? Sí, corazón, gracias. No, ahí me pones la roja. Sí, como no, con mucho gusto. Tengo que moverlos rapidísimo porque si no se me pueden quemar. ¿Están listos? ¿Están listos, Manny? Sí, te pongo tu trapito. Exactamente. Ahí está. Listo. Qué rico huelen. Huele delicioso. A mí cuando frío, chilitos, me encanta. Tengo tantito aceite también ya calentándose. Recordemos que el aceite caliente es lo mejor para que cuando uno ponga el alimento no lo absorba al 100%. Y yo aquí ya tengo mi salsa, que la voy a dejar caer. Esa salsa está deliciosa. Deli, 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 señora. Deli, deliciosa. Tienen que hacerla. Tienen tantito calito aquí, corazón. Ah, muy bien. Toma como te gusta. Un poquito más. Y lo vas a volver a licuar. Ah, lo vamos a volver a licuar. Para que se le quite todo eso, por favor. Muy bien. Y está lista nuestra salsa. Está sazonadita. ¿Dónde está la salsa? Y tengo ya mis pechugas de pollo. ¿Listas? Vamos a licuar, entonces. Eso, ¿viste? No, si ya estás aprendiendo muchísimo. Ay, en la modernidad. Aparte, aquí dice cruz ice, o sea que hasta hielo. Ah, pues yo lo oprimí al que era de apagar. Ahí está. Listo. ¿Listo? Ahí ya está. Eso, ¿ves? ¿Listo? ¡Ay, colecuar! Eh, colecuar, mi salsa. Así de sencillo. Así de sencillo. Para cualquier carne queda perfecto. Ya estoy aquí ensuciando. Ya ensucié mi escenografía nueva. Voy a probar cómo está. Manny, estás viendo que estoy limpiando desde ayer en la noche. ¡Mmm! 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 Este toque de requesón con chipotle. El chipotle te quedó delicioso. Le calculé. Le calculaste perfecto. Pero perfecto. Así es. Y bueno, servimos. Ahora sí, vamos a bañar la pichuga. Y sale el sabor también del queso, ¿eh, Manny? El chipotle no mató el sabor del queso. No, exactamente. Está rico. ¿Listo? Listo. ¿Qué tal? ¿Y el aguacatito? Que nos va a dar el color. ¡Qué delicia! No tiene otro aroma. Una ramita de verdolaga. ¡Mmm! ¿Y los chilitos? ¿Y los chilitos? ¿Qué te parece si los ponemos? ¡Ándale! Por aquí. Ay, se me calla ese. Me encanta el brócoli. Te la puedes comer toda tuya. No, Manny. Es bien comer cuando hay el brócoli. Una receta fácil de hacer. Muy rica. Muy bien. Nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube. Y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. Y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.